La Norte de Jamaica Comprometete wey, habíamos quedado los tres, que vamos a llegar temprano, a las seis de la mañana que están aquí wey, nada más Ya sé, ya sé, nada más que tú ya sabes cómo es uno, ¿verdad? Uno como si estuviera todavía en la secundaria Comprometete wey, este pueblo es temprano, Javier llega temprano, trae las donas, yo traigo el café Nosotros llegas a las siete, ocho de la mañana, te queda una hora, te queda una hora de programa wey, ¿qué vas a hacer? Sí, ya sé Prométeme que vas a llegar temprano ya No, esto es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos